este es un mustang año 2014 this is a 2014 mustang I'm going to install the top lo que voy a hacer es instalar en la capota el cliente o I don't know where the customer took it to become like that they take them apart el cliente lo llevó a algún lugar o no estoy seguro si es que lo quitó pero ya lo lo desarmaron y este yo lo voy a estar poniendo todo para atrás I don't know why if they take them apart why they couldn't put everything back but I'm going to install everything put it back everything he said there are all the parts in there he said all the parts are there so ahí dijo el de que todas las partes estaban ahí y yo más o menos le di una vistada y si look like if there are all the parts are there y si se ve como que todas están ahí si acaso necesita tornillos y casey finila que es cruzante en agua el just para dejar en dos al extra for the customer todo eso es extra para el que entendado caso este no tenga todo lo que son los las partes o tornillos que necesite y ahí lo pueden ver ustedes algo que yo he notados antes de las esnores de la pintura siempre la pintura siempre este voy a tener que sacar este este pendo que está aquí porque es mucho más fácil atornillarlo sin esto allí y si esto no hace sentido poner la tapa arriba de esas grapas que están ahí no hace sentido si se le quita la tapa que remueve todas las 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 grapas aquí he visto no sé si es que yo lo jalaron no sé qué pasó aquí pero yo le voy a estar arreglando esta parte no está bien que se vaya así y ustedes van a ver todo el proceso you will see all the process how do I put this canvary bolt up back como yo pongo todo lo que es este convertible para atrás ustedes lo van a ver es voy a empezar a ver qué es lo que le hace falta y a protegerle aquí algo en tu proteger el reina ya le protegía esta área le puse espuma aquí con más 15 para protegerla porque yo me voy a acercar acá y esta barra tiene que descansar acá este piece of metal it has to rest over here that's what I put a foam right here same thing right there and same thing on the other side muy importante hacer esto no quieren rayar el carro y que el cliente se los cobre a ustedes por pintarlo no ya tengo esto listo este ya traje les voy a enseñar la capota I'm going to show you the the top aquí tengo lo que es la capota here I have the convertible top and this is Robin Robin is a good brand la marca robin es una marca muy buena y aquí viene marcada ya eso es lo bueno viene marcada en donde se va a engrampar y no más esta marca es la marca del de la moldura del la base de hierro que trae allá y se clava exactamente en el ángulo this mark that you see right there it come already like that most of the brand come with that mark so that that help a lot because you just take the old the new tab and start stapling this mark means the edge of the molding of the part right there that mark so I just will take my tool to the car and start putting on I put plastic right here I don't know why but I get used to work like this I don't know I am afraid that something might fall down sometime I put two right here sometime put two right here I'm afraid to something go hit the glass and a big scratch on the glass most of the customer don't want it they want you to buy a new one so I try to stay away from those kind of issue this is the old gel liner and you can see right there is a venturing a lot si raiders ha encogido mucho yo tengo que hacer lo que llegue acá y lo cual es un poco difícil se puede hacer con silicón con pegamento o con tornillo yo lo hago con tornillo porque es más rápido yo no tengo que estar esperando que seque el pegamento o que seque el silicón no algo más que les quiero mencionar aquí ustedes ven este plástico que está aquí yo que si la plástica en de de dis plástica muy tarde liner este plástico viene con el techo y es uno dos que vienen con el techo porque le menciono esto plástico why did I mention about this plastic what is this plastic have to do with the cambo de bolsa well you haven't seen me take them apart the customer did it so I'm going to explain you what it is for the cambo de bolsa have a plastic and that plastic you have to get in inside that channel in there la tapa trae un plástico y ese plástico tiene que entrar ahí en medio de ese otro canalito que tiene el otro plástico los gustan de 2004 hacia abajo no traen esto el sistema es diferente la tuta usen el ford o lower gustan y das en javerdad existe en la edad is different so this is from 2005 to 2019 2016 la tuta usen el compresor se oye muy fuerte de nois está compresa de gil su lauso a jato por my voice a se puede ir en fuerza jato y muda para que es la capa bar o laura de ría tengo que remover esa barra alrededor ahí tengo que sacarla antes de traer lo que es la capota eso si no lo saben hacer se les va a complicar esto simplemente se empuja hacia adentro del carro y es push through inside the car then pull it up si y ahí viene saliendo be careful with that black plastic this plastic this is a plastic molde so be careful without it's out this is out it's out so i just want to move all this stuff too i got that out and now as i mentioned before you see all those staples pueden ver todas las voy a remover, no es bueno poner la nueva capota ahí y para eso ustedes pueden utilizar una pinza como esta no más la tienen que sacar toda la grapa, yo hago todos los espejos la otra, la tapa leave some to hold that material porque de material not for the Потa ¡ohhh! ¡ahandos los tiros de este desrito! ¡Gracias! ¡Gracias! Creo que la costumbre just pulled the top. Creo que es la persona que hizo la parte. Creo que la persona que hizo la parte. Ok. Dos estipulos están fuera. Algo que noté y voy a arreglar. Voy a romper un material. Algo que les mencioné que iba a hacer era remover esto. Porque es mucho más fácil. Para remover esto, esto trae uno. Dos trae como cuatro cliques. It had like four cliques. Al metal. Tiene que ponerlo así. Y meterla acá. Y se van a separar los cliques. 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 Y se van a separar engrampando lo de aquí. Se empieza. Yo empiezo de aquí. Y del otro lado. Estas son las primeras campas que yo pongo. O pueden empezar de aquí enfrente. Poniéndolo todo hacia atrás. Todo depende como ustedes. Si hay confortables. Uh. If you see a guy starting from here. Or starting from here. But at the end. That convertible tap comes nice. Perfect. That's excellent. No matter from where do you start. The most important thing is. Do that tap at the end look nice. Si ustedes ven a alguien. Que le empieza a instalar de aquí. La capota. Engrampala de aquí. O a ponerla de enfrente. Pero al final tiene el resultado estupendo. No importa de donde la ponga. Lo más importante es el resultado final. Eso es lo más importante. Es cuestión de técnicas. De gusto para trabajar. It's just about technique. Uh. Which ones you prefer. From here or from the front. I will bring the tap. And I will start from right here. Right here. I will bring the tap. And I will put those plastic inside there. That's the first thing that I will do. Let's be careful. Because the tap is new. Mucho cuidado. Porque la tapa esta nueva. Mucho cuidado. Aquí la tengo. Y lo que yo voy a hacer. Primeramente. Les mencioné un plástico. ¿Verdad? I just mentioned about a plastic. So this plastic. It is this one. This right here. You have to get it. Into the headliner plastic. You just put it in. And that's it. I will cover this. Yes. I did. I did. I don't know. No, no. No, no. 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 No, no. 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 So now to make sure if that plastic is in and it's in in the right way, you have to move it. If it moves, it's right. If it doesn't move, it's because it's not okay. See? It moves. So that means that plastic get in the right way. Now this stuff has one more plastic, and it has to get inside it. It has to enter here, where it is the other. How do I enter? It's very easy. I'm going to start from this side, because from this side is the other side. Okay, make sure you get in, because apparently it looks like you're getting in, but it's not. So now, I can staple right here, that part in there, but I want to finish this part. I want to finish the front area right here. Quiero terminar lo que es la parte de enfrente, esta parte quiero terminar. Y nomás la tiro hacia enfrente. Esto lleva un elástico acá, this top should go, I have an elastic right there, and I'm going to look at all those parts of the customer gear. Give me a plastic bag. Este me dio una bolsa de plástico muchas cosas, y este es el elástico que va acá. Este elástico es muy importante ponerlo, porque hace que la tapa cuando baja, se pegue acá. Ya, the function of this tension, is when the top go all the way down, make the top close to that right here, other way might cut it in the back. Para meter este elástico acá, yo necesito un alambre como este, just need a wire like this. I put it through that lifting, lo pongo por el acerche, y agarro el elástico y lo... Antes de todo, yo ya lo puedo atornillar acá, and that's what I'm going to do. I'm going to put them right here, and this goes with one screw right there. Let me see, all the screws right here, should be right here. I think this is, that one has a small screw, and... Let me clean water in the zur Girl. This is a small screw, and I'm going to put it into the weakest block. This little part that you can see is Over, right here, Que tiene una punta de estrella Número 20 T20 Nomás lo agarro acá Y lo voy a poner acá Ahí está, una pulgada De acá a acá es 1 inch Y lo voy a tornillar Va en el hoyo de enfrente Tiene otro hoyo Y en ese hoyo va este otro que está acá Ok, ahora yo lo puedo jalar de aquel lado Una vez que impune, pues basta Y asegúrense que le quede derecho Que no le va a quedar torcido Muy importante Desde acá no se lo removieron No se lo removieron Ahora lo que yo hago Esto es, yo hago lo mismo que ya Ya estoy haciendo hacer No se lo voy a poner aquí No se lo voy a poner aquí Para poner esta parte Esta parte lleva 6 tornillos Esto tiene 3 tornillos 6 tornillos Y los dos Y los dos Unos Los dos y el small screw un un par de 5 5 baroncados un par de 1 y 4 baroncados un par de 1 y 4 baroncados la half baroncados con un par de taz Y tengo que ponerlo en el otro lado. Ahora voy a poner el otro lado. Voy a ponerlo en el otro lado. Voy a ponerlo en el otro lado. Voy a ponerlo en el otro lado. Y ahora, puedo dejar ese para último, pero ya que estoy trabajando en esta parte, lo único que le voy a hacer es el hoyo, I'm going to make a hole right here. Ahora voy a poner el tornillo, y ahora lo vamos a poner en ese hoyo. Ok, ya está adentro, aquí trae otro tornillo, right here have another screw, a small screw, and I will put him on right now, aquí va. Ya se lo voy a poner una vez. Aquí lo tengo, y voy a hacer el hoyo, I'm going to make a hole on the strap. Ok, y ahora voy a poner lo que es el tornillo. Y ese tornillo va acá. Acá, aquí está un hoyo, se desajó. Ok, I got it. Ok, I got the top, all that part is done. Toda esa parte ya estuvo. Lo que es el lado acá ya estuvo, lo único que le falta, bueno, no ha estado todavía. Bueno, serle honesto, no ha estado. Puse uno, dos, trap. Este cable, this cable, go inside, right here. The convertible, the vinyl, have like a channel. And this cable, go to that channel. Right here, right here. It's one twine. And I just get it like this. Make a knot. Le hago un nudo. Y ahí está. Ahora lo que yo voy a hacer. Este, ese, ese. Aquí está. Y nomás lo hago. Y aquí está. Aquí está un resorte. Right here, it is spring. Right there, it is spring. Right there, it is spring. Right there, it is spring. Right there. See? So this spring, should go inside this loop. I have to put that spring. Inside that, this loop. Y más lo agarro. Y ahí está dentro. It is in. Some combustible shaft, it is different. This spring, it's right here. En algunos convertibles, este spring está aquí. Del 2010 para abajo está aquí. Y este está aquí enfrente. Ya puse esto. Ya tengo esto ya listo. Lo que voy a hacer ahora, va a ser empezar en amparo. Ahora voy a estar poniendo un solo staple. Y para empezar a staple, voy a estar right there from the corner. This corner right here. Esa esquina. Y esto va a ir así. Necesito poner este material acá adentro. Ah, I need this elastic. See this elastic. Este es un elastic. This is a tension. This go right here. Because you have it on that position. It's better to connect the defrosting now. Allí porque lo tienen en esta posición, conecten lo que es la calefacción. Ya que es mucho más fácil hacerlo en la posición que está ahorita. Y ya tengo conectada lo que es la calefacción. Y ya tengo conectada lo que es la calefacción. Y ya tengo conectada lo que es la calefacción. So, this elastic go right here. Behind that structure. And go with the staple. Marconer. Two staple. Ok, esto que viene bien importante Ustedes van a agarrar la tapa, you will get the material See this end right there, it has to go even with this The end of the bottom, right there El final con el final, así, la terminación esa Las dos tienen que quedar ahí juntas Acuérdense de eso, just keep on mind that Así And then when you have it on the plate You have to put a staple And put like six staples And I will do the same thing on the other side Ok, los dos lados que les clavé ya Ustedes vieron como yo clavé uno Y ahora van a ver que es lo que sigue El frame, this bar has a center And right there is a center Maybe you are not able to see Because the camera is like a part away La barra esta, trae una marca en línea A lo mejor no la veas por la posición en que está la cámara La capota trae una marca The beautiful cap has a mark I don't know if you have to meet the resources Ayudamos por que la tarde Ya está conectado So So One mark One top of the mark It has to match with the other marks See right there, it's one mark The beautiful cap has one mark And then it's another mark So you have to put one on top of the other Make sure Got it Got it What you done with that one You going to work on the corner Right here Next is the corner ahora está caliente, pero cuando la temperatura baja, esto se pone bien duro ahorita va a ser bien fácil de que llegue, no, mira, es tan fácil, pero a veces este proceso es difícil en esta parte, vamos a ver, y ahora voy jalando poco a poco, ok, ya tengo un lado, ya tengo un lado, bueno, no es tan solo, está completamente, vamos a terminar ¿se que el marco? como ya dije antes, el marco tiene que ir exactamente a la parte de esa parte Ahí tengo ese lado, Aikata Zaidan. Ahí lo pueden ver ustedes. Voy a hacer el otro lado y va a ser igualito a este, pero ahí les di la idea de cómo sea que se hace esto. Hacer una capota de estas no es difícil de instalarla, no es difícil. Si ustedes nunca han hecho una capota de estas, tengo como cuatro en mi canal de cómo quitarlas, una en español, otra en inglés, cómo quitarlas, cómo instalar lo que es el techo, cómo instalar la capota. Es un proceso fácil. Bueno, yo digo fácil, pero muchos me han dicho que no diga fácil. Si yo lo hago fácil es porque yo trabajo en esto. Pero créanmelo, no está complicado. Con ver el video varias veces ustedes le van a entender cómo es que se hace. Voy a hacer el otro lado. Como ya está engrampado, engrampado, porque estoy muy listo con el techo, tengo que poner la capa en. Y esto es fácil. Estoy haciendo este lado primero. Puedes hacer este lado o este lado primero. El último lado que ustedes decidan hacer va a ser el más difícil. Ya metí aquel. Este va a estar un poco difícil. Es un poco difícil. Make sure. Just push it and then down. Y pújelo de allá hacia abajo. Es así como va a entrar. Tiene que hacerle mucha fuerza. ¿Vas? Ok. It's in. You saw me putting a staple, right? En case if the top at the end have a lot of wrinkles, I have to un staple and re-staple. Adjustment. ¿Me vieron como yo la engrapé? En caso de que al final la capota, lo cual yo lo dudo, lo dudo, tenga muchas arrugas, tengo que quitarla, desengramparla y volverla a ajustarla. Es así. Pero no creo que al final tenga arrugas porque he hecho muchas. Y así las he hecho. Y no le quedan arrugas. I don't think at the end will have wrinkles because I have been doing a lot of this kind of thing. I already know by memory. But just in case. I let you know just in case. Nomás les debo saber en caso de que tenga arrugas. So I got this part. I don't want to put the screw right here. It has two screws. I don't want to do that thing right now. I want to finish the front. I want to finish the side. And I want to finish everything on the front. Eso es lo que yo quiero hacer. Para terminar esto. Tengo el carro prendido. I have the car running. And now we'll move the car. Ok. Lo que voy a hacer a continuación. What I'm going to do. Now. Si ven esto. Can you see this. Ok. Esto. Lleva un rivet. This has one rivet. And two rivets. It can go right here. And right there. Same thing on the other side. Then. I will put that rivet right there. Then I will put glue. Because this. Original. It doesn't have. It doesn't come with glue. Originalmente no viene pegado. Pero este. Yo lo voy a pegar. Es así como yo lo voy a hacer. Para que no se despegue. Pienso de que ahí. I think right there. Can see. I would put. First. I would put glue. Con Booz Zubo. Aquí traje una rivetadora. Este es un numatic, puedes usar un manual de ribergán. Yo uso este porque quiero terminar el trabajo. Quiero ir a casa. Quiero ir a relajar en mi casa. Un ribergán largo largo. 1.8, chicos. Un cuarto largo del ribergán por un octavo. Y voy a hacer lo mismo al otro lado. Voy a incluir la simonada por la otra parte. Ok, ya le puse los rivets Ahora lo que voy a hacer es poner la pegamia Now I will pull Sofía 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 La cámara no me grabó Cuando le puse los tornillos a aquel lado Y lo que voy a hacer Les voy a mostrar en este lado Que es lo que exactamente hice Simplemente ustedes vieron Bueno, no vieron Como hice a aquel lado Porque la cámara no lo grabó Pero en este lado Simplemente le pongo los tornillos Que lleva acá Y me falta una Y me faltó una ahí está el loyo, la hoja, exactamente ahí ok, so this bar is done, esta barra ya está, ya está lo de enfrente, no me faltan los lados y que atornillele atrás terminé lo de enfrente, me falta que ponerle aquí todavía una moldura y me falta que ponerle aquí las molduras de acá y todo lo de este lado es lo que me falta, eso lo que voy a hacer ahorita primeramente voy a a poner la moldura de acá arriba es la que va aquí en esta esquinita es un pedazo pieza pequeña de metal tiene su lado no la pueden poner al revés porque tomó no les va a dar no va a hacer sentido si le quieren poner al revés dale lo pisa a laica y vuelcita laica y si algo se dice imposible to confuse a pura por no hay que enseñar a la que es pecho a habla que con en cambio y tú es que viene con dos tornillos arriba de esa de esa moldura lo que va es un es un empaque pero primero hay que atornillar la trae un hoyito de esta moldura y habla de cálido ojo java trigo chuford de school one for the clip o guardar gas que algo y este es el empaque de cita gas que en algo y tú podemos reina o lo voy a poner ahorita ese empaque y el metal que puse lleva como dos canalitos y el empaque de entra en esos canalitos data robert highlight a chulito a bolsa to little bomb en dos de meron la molde jaleca touchano da gas que que inside dos llanos y hubiese iris ahí está igual 6 son es imposible to be confused on that part especially if you remove it if you haven't removed you have you don't have experience doing this you might get confused so it's the stand ahora lo que voy a hacer es poner el empaque de las molduras que van acá acá lleva dos molduras la primera es una gruesa la primera es una gruesa esta es la moldura que va acá y lleva un tornillo acá y otro acá los tornillos que lleva acá son dos rosca fina y son número 25 no son número 30 ese es esto y son dos el otro lo lleva acá abajo ok i got the first molding tengo la primera moldura ahora yo tengo que traer este plástico el convertible tiene un plástico how like a plastic that plastic has to come to decide before the mold y lleva nos click y lleva click daddy happy y haba plastic den on top of the plastic having a click and actually call right here you will see a Ustedes van a ver un hoyo, y en ese hoyo es el único hoyo que tiene, es el único hoyo que tiene No lo he removido, pero sé que esta parte tiene que tener un clic No lo he removido, pero estoy 100% seguro que esta parte tiene que llevar un clic Ok, ahí está Y lo voy a despejar de todo esto que tiene que bajar Ok, ahí está dentro No me echo que todo está adentro, porque aquí no está adentro Todo está adentro ahí, everything is in Ahora hay que poner otro molde Y la otra moldura es una más finita, es esta Lleva tres tornillos, y go with three screws And I have to change the tips Y voy a poner lo que es el lado de arriba primero Ok, no lo apresto, and it's not tight I have to put it all the way in Amos Ok, ahí está dentro There, está adentro Ola Bop Nevada Ok, ya están los tres tornillos, las tres escuelas están en, so now I'm going to put a gasket, voy a poner el empaque ahora. Ok, el empaque que lleva aquí es este, this is the gasket that is going right there, you have one click on the top, right there. Just put that one from the top first. Y lo van empujando así, dentro solito, you don't need a tool to do this. It's in, and you can tell when the gasket is in. Ustedes van a poder saber exactamente si el empaque está dentro, de qué fácil de ver si está dentro o si o no. Y ahí está dentro, that gasket is in, so what is next? This combative on top have like a material on here. See, this material. It has a material right there. And it has a velcro too. See that velcro? This velcro, it goes around this bar. Quiero ver si lo puedo hacer aquí teniendo la cámara a la misma vez. Ese velcro va teniendo lo que es la barra ahí. Aquí. A ver si lo puedo poner. Porque estoy haciéndolo con una sola mano. Right there. Agarra la barra. Go around the bar. Ok. Y ahí va así. Y le cae la otra pieza arriba. That velcro, that's the way it has to go. Now. See this hole right there? Pueden ver ese hoyo ahí? Bueno, en este hoyo va un click. I have to put a click in there. I know right here must have a click. I am doing it with one hand. Because I am holding the camera with my other hand. Ok, I got it. Y este click. Ahí está un hoyo. There is a hole right there. So that click must go inside that hole. Ok. Ahí está ya. Ahora ustedes tienen que poner la mano. You have to make sure. That binder material has to go behind the glass. Right here. Tienen que meter la mano y asegurarse que el material que está acá. Vaya atrás del vidrio. Que no vaya por enfrente. Tiene que ir atrás. Ok. Aparentemente ahí está atrás. Que es lo que hago yo ahorita. Now I have to put two screws right here. To hold that frame. Two screws. Para detener esa esa moldura. Estos dos tornillos. Yo sé que son estos. Estos el cliente los removió. Y el cliente como estaba la tapa cortada los removió por acá. Fácil. Pero ahora. La tapa. Now the top is on. And you cannot put it through here. The customer removed from right there. And I understand. It didn't have a glass. So it's easy to do it this way. But now I have to do it through this way. And through this way. It's kind of time consuming. But you will see it. Ok. Aquí estoy dentro del carro. A ver si lo puedo hacer con una mano. Y aquí tengo los dos tornillos. I got the two screws right here. One. Y ahí están los dos hoyos. There are the two holes right there. No sé si lo alcanzan a ver bien ahí. Pero ahí están los dos hoyos. Ahí se ven. Dos hoyos. Esos dos hoyos. Tienen que agarrar dos hoyos de este metal. Tienen que agarrar dos hoyos de este metal. Tienen que agarrar dos hoyos de este metal. Un poquito. Y ahí estoy poniendo un tornillo. I got one screw es un poco difícil porque estoy teniendo la cámara como el espacio que está no hay como me deje manipular bien la y ahí está ahora lo que yo tengo que hacer es nomás este ponerle el panel este que va acá ponerle todo eso ahorita vamos a ver cómo se pone y prácticamente esto nomás le acomodo esto para atrás a just put this back because I remove yes to show you because of the way you see that is on the way you wouldn't be able to see it antes de yo continuar a poner el panel este yo necesito saber si quedó bien ahí y lo que voy a hacer es cerrarla hopefully not cuando el convertible está nuevo un poco apretado y por lo general no es que cueste que cierre sino que un poco apretado y cuando son clientes de un poco edad avanzada le batallan es por eso de que es bueno aconsejarles de que no la abran por tres días o por una semana hasta que el material estire ya sea de vinil o ya sea este de tela y ustedes pueden ver ahí todavía no está terminada todavía le faltan partes todavía le faltan los plásticos y ahí tiene un pequeña ruta pero eso le va a salir eso no es nada si notaron ya le salió nomás estaba el material mal acomodado oh 6 somos dan isna tan ya para yo quente o descambulador esta tapa quedó muy bien no es porque yo la haya hecho déjenme apagar el compresor ahora con otro nota compresor ya no existe un laurel ok sobre pata les estaba mencionando de que esta cara esta capota quedó muy bien no es porque yo la haya hecho sino porque éste como se ve por lo general cuando uno la pone en algunas ocasiones toca que ajustar la yo sé que está haciendo sol pero cuando está haciendo sol y uno la pone no las pone bien queda bien feo acá y ya que todavía no está pero le voy a dar la agua le voy a mostrar cómo se ve alrededor sí se quedó muy bien no más tengo que limpiarla es todo pero me quedó a la primera como dice it fits at the first time because i didn't have to take them out and adjustment i am so happy the way i look it is robin the brand is robin es la marca robin estoy muy contento como quedó este he hecho muchas capotas de vinil y de tela i haven't done a lot of computable top same same kind of mustang fabric or vinyl and it look done i love how fabric look on mustang clut material on mustang but this guy go with the vinyl and it looks nice too look nice so i just going to clean it and and pretty much that's it i just going to remove all my tool oh oh i was forgotten about this so now i can install this part i almost forgot about that part i'm going to open no voy a abrir se abre ya no voy a abrir todo hay cada 15 por seno paro el show i think i can do it 60 por sen barol ok para instalarle eso es bien fácil súper fácil ok pienso que está bien ok vamos a ver esta parte esta parte trae you can see this panel i want two and three click anyhow one more right here so first i will put the back one now i voy a poner el de atrás y voy a sacar el cinturón este de atrás no se veis you have to guess it the back one you have to guess it where where the hole is make sure to put the cinturón on top okay it was a party all this is done so what is next next i have to put this molding oh next is this right here so this part this computable top is done i just have to clean it so everything i just showed you a big thing how you can do it even when the customer remove some part always always guys make sure to check siempre siempre asegúrense de que el convertible baja y sube sin ningún problema make sure the computable go open all the way and close all the way without no problem make sure that make sure i'm going to do it right now just make sure nothing is behind as soon as i can like another bit so if we go a little by little because this is the first time this is the first time Y ya está listo, ya está listo, ya está listo, ya está listo. Y ya está listo. I'm doing fine. Here's what it's time, I'm just going to leave it open. From this side, I have other tools, and I have other tools. ¡Gracias! 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 ¿Vale? 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 Gracias por ver el video. 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 Nos vemos en el próximo video. Adiós. Oh, les quiero mostrar algo. I want to show you something else. I am working on this too. This is a Porsche. 90, I think it's 98, 97, 98. This is kind of hard to do. This is a little bit difficult to put on it. But it's looking very beautiful. You can see it right there. It's Porsche. Porsche. Porsche Carrera.